Muere la actriz y cantante estadounidense Angélica María a punto la familia de la famosa actriz de la época de oro del cine mexicano, Angélica María, dio a conocer su fallecimiento en México, donde vivió hasta sus últimos días. La madrugada de este martes 30 de noviembre, murió Angélica María, a los 77 años, en México. Fueron los familiares de la reconocida estrella de la época de oro del cine mexicano quienes dieron a conocer la lamentable pérdida a través de las redes sociales. QED de Angélica María. Hoy despedimos a la mamá, a la abuela, a la actriz, pero sobre todo a la amiga. Que tu luz acaricie la vida de todo aquel que te vibre dentro de su corazón, gracias por ser nuestra guía y fortaleza. Por siempre tus hijos, nietos, se lee en el breve comunicado que se publicó en Facebook. A través de redes sociales, familiares, amigos y fans enviaron mensajes de condolencias. De esta forma Angélica María deja un hueco, pero no imborrable en la historia cinematográfica que pasará de generación en generación. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMACC, informó a través de su cuenta de Twitter el deceso de la actriz Angélica María. La Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas, AMACC, lamenta el sensible fallecimiento de la primera actriz y cantante Angélica María, una de las más grandes artistas de la época de oro del cine mexicano. La recordaremos en películas como La mala semilla, 1955, y El buen ladrón, 1957, publicó la institución. Punto por su parte, la Fonoteca Nacional recordó en la red social que la artista originaria de América compartió escenarios y foros con Juan Gabriel, Armando Manzanero y Damaso Pérez Prado, coma entre otros talentos. Punto adiós a la maravillosa Angélica María, artista de los años dorados del cine mexicano. Nos deja inolvidables escenas musicales con Juan Gabriel, Armando Manzanero y Damaso Pérez Prado, entre muchas otras leyendas. Descanse en paz. Punto el martes, falleció la actriz Angélica María, referente en la época de oro en el cine mexicano, y este miércoles se realizaron los servicios funerales. Angélica María Artman Ortiz, conocida como Angélica María, es una cantante y primera actriz estadounidense, ídolo de la primera época del rock and roll en México. Antes de adoptar su nombre artístico, se presentaba como Angélica Artman y María Angélica Ortiz. Arturo Ripstein le robó un beso a Angélica María, así reaccionó la novia de México. El director de cine reveló que se sorprendió por la manera en la que reaccionó la actriz mexicana al momento de que él le dio un ósculo. Angélica María, en su momento, fue una de las actrices más populares e influyentes de la época, desde el cine nacional hasta el mundo de la música, siempre destacó por su talento. Punto y es que la conocida novia de México conquistó los corazones de millones de fanáticos quienes quedaron deleitados por su carisma y belleza. Punto uno de los que vivió experiencias junto a la famosa actriz fue Arturo Ripstein, quien decidió romper el silencio y confesó que le robó un beso a Angélica. Punto fue el primer beso y el primer sopetón que me pusieron en mi vida. Angélica no se le besa, le dijo la actriz a Ripstein luego de que le besara la mejilla. Punto, romance de Derbez y Angélica cerrar interrogación. Con destacados ojos grandes, mirada penetrante, cabello rizado y una sonrisa discreta pero simpática, Angélica María ascendió en el gremio del cine de manera veloz, esto debido a su destacada capacidad para contar historias a través de sus distintos personajes en el mundo de la actuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!